¿Qué es el proyecto? 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 Prey nace no como un emprendimiento en realidad, nace más bien como un experimento a raíz de, por supuesto, el día de que me robaron mi computador y que fue una frustración, le dije como, en verdad no puede ser que esta cuestión pase, pase y la gente pierda sus archivos y no haya ninguna manera de poder recuperarlo. Me planteé el desafío, más bien de desarrollar un software que fuera capaz de rastrear un computador pero que pudiera funcionar en cualquier sistema y que fuera gratuito. Dicen que para poder hacer una cuestión en internet tenéis que tener como inversión, inversionistas de no sé cuántos millones de dólares y todo. En realidad hoy en día para poder hacer una aplicación lo único que necesitas es una idea y tener tiempo para desarrollarla. La innovación no necesariamente implica hacer algo nuevo, muchas veces es hacer algo que ya existe pero hacerlo de una manera distinta. Estuve pasado, no sufrido, pero muy pobre, muy miserable, digamos así, porque desde mi infancia nunca se me dieron las oportunidades como para capacitarme, terminar mi estudio, nada de eso. Estaba como muy desorientada y decidí emprender algo, lo que es la banquetería porque a mí siempre me ha gustado desde pequeña todo lo que es la cocina. Llevaba mis cosas en una caja de plámaros, pues no me dio tiempo para conseguirme nada, plástico y todo eso, entonces era... Ahora yo me río, pero esa mañana no estaba ríéndome. Entonces ahí empecé yo, fui, 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 fui subiendo, subiendo, subiendo y fui abarcando a varias gobernaciones, municipalidades y ahí ya no paré. Todo emprendimiento requiere de esfuerzo, sobre todo cuando uno no ha nacido en una cuna de oro. Entonces necesita mucho esfuerzo, levantarse temprano, ir en busca de oportunidades, buscar capacitación, le fue mal, vuelve a ir, pero nunca darse por vencida. Estábamos trabajando justo con un grupo de apicultores en la provincia de Talagante. De ahí de ese grupo, que éramos 25, los más interesados en el tema Reina fueron los que hoy día forman el grupo Queen Chile. Tuvimos la suerte de encontrar un cliente, un cliente de Europa, de Francia, y hoy día nos encontramos con que el cliente nos está pidiendo 12.000 Reinas. Si no nos asociamos, no logramos individualmente, creo que no existe alguna empresa que pueda lograr ese volumen de Reinas, esa cantidad de Reinas en un periodo tan corto para poder cumplir este objetivo. Cuando nosotros supimos la noticia de que habíamos sido ganadores del concurso que había de PyME del año, fue una gran alegría y fue muy emotivo también porque fue como una inyección a la vena para poder seguir trabajando en conjuntos asociados y para poder pensar en que en que sí podemos lograr grandes cosas en forma asociativa. Para nosotros es un orgullo que se nos haya reconocido como una empresa innovadora, que proyectos como el nuestro tengan más visibilidad de lo que siempre es bueno para la industria. Es decir, queremos generar un ecosistema de emprendedores que estén dándole, que estén innovando y haciendo cosas nuevas. Me llevó por sorpresa esta premiación. Es una bendición. Es una bendición. Y qué pena que no puedan ser todas ganadoras. Qué pena. Pero yo represento a toda esa masa de mujer que sí se esfuerza y que sí quiere salir adelante y que sí quiere erradicar la pobreza. A todas esas mujeres yo las represento. Música 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 Música